Mañana en el Teatro del Fuerte, segunda presentación anual del Ballet Municipal de Danzas Académicas, Irina Taraborelli, Cristina Miranda, ¿cómo les va chicas? Muy bien. Directora de Cultura y directora del Ballet Municipal respectivamente. Bueno, acá venimos a presentar una vez más el trabajo anual del Ballet de Danzas Académicas, este elenco creado en el año 2015, que ya hace dos años está solamente en manos de Cristina. Este año con una propuesta más integral, más dinámica, que ella por supuesto nos va a contar todos los detalles y cómo vienen trabajando para mañana. Qué bueno. ¿Cuántos integrantes son? En este momento somos 11. Bien. 11 bailarinas a quienes les mando un beso grandote. ¿Todas mujeres? Todas mujeres. Este año todas mujeres. Hemos venido trabajando durante todo el año para esta nueva propuesta, este año con Música en Vivo, así que junto a la Banda Municipal. Ah, qué lujo, qué lujo. Sí, un lujo. La verdad un lujo, una experiencia enriquecedora, tanto para los dos elencos, porque hemos aprendido muchísimo y ellos también de nosotros. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse muchísimo. ¿Y qué van a estar presentando? Y vamos a estar presentando un repertorio bastante... de todo va a haber jazz clásico, contemporáneo, va a haber un dúo que va a bailar bachata, cha-cha-cha, así que estamos muy contentos. La compañía de tango. La compañía de tango también, que nos va a acompañar como todos los años, así que bueno, muy contentos. Bien variado. Bien variado, un repertorio muy variado. ¿Esto va a ser mañana? De semana, 20, 30 horas en el Teatro del Fuerte, con entrada libre y gratuita. Ah, o sea que para aprovechar. Para aprovechar y bueno, que la gente vaya temprano como para conseguir asientos. También para que acompañe a nuestros elencos, ¿sí? Que están creados con gente, bueno, de la ciudad, de todas las edades, profesionales también de todos los niveles. Vamos a convertir el teatro en un teatro casi de ópera, con el foso, la orquesta en el foso. Esa es la primera vez que vamos a hacer, sí, va a ser una propuesta. Como las grandes presentaciones cuando uno va a Buenos Aires con músicos. Sí, hubo una gran cantidad de ensayos y la verdad que estamos muy contentos. Qué bueno, entonces reiteremos. Mañana viernes, 22, a las 20, 30 horas, en el Teatro Municipal del Fuerte, con entrada libre y gratuita, la segunda presentación del ballet de Ansas Académicas. Chicas, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Todos invitados mañana, 20, 30 horas, Teatro del Fuerte, un lindísimo lugar para aprovechar.